Hola, los saludo de nuevo y esta vez con una receta deliciosa e infaltable en los desayunos de todos. Se trata de unas tostadas francesas con las que les garantizo que van a descrestar a su familia. Los ingredientes que vamos a necesitar son leche, queso parmesano, queso mozzarella, un par de huevos, tomate, pan, champiñones, aguacate, sal y pimienta. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es cascar este par de huevos y batirlos. Y lo podemos batir con un tenedor o con este batidor. Bueno, entonces le damos una batidita rápido a los huevos y le echamos un chorrito de leche. ¿De qué leche? De la que toleremos, de la que mejor nos caiga. Leche entera, leche de almendras, la leche que usemos, leche deslactosada tal vez. Y le echamos a la mezcla un poquito de queso parmesano. Y ahora sí le echamos un poquito de sal y pimienta. Y así queda la mezcla. Vamos a reservar esto un momentico mientras que nos ponemos en función de picar el aguacate y el tomate para tenerlos listos. Entonces vamos a organizar como un guacamole para ponerle encima nuestra tostada. Y nos vamos a ayudar con un tenedor para machacarlo. Voy a hacer unos cuadritos pequeños de tomate. Para eso entonces vamos a retirar la piel del tomate. Porque recordemos que en la cáscara están todos los tóxicos que quedan de la fumigación del tomate. Y con un cuchillo de nuevo bien afilado vamos a sacar un pedazo y vamos a hacer unos cuadritos pequeños. Entonces ahora vamos a saltear nuestros champiñones con un poquito de mantequilla. Listo, entonces estos champiñones ya los tengo en el punto que es. Entonces los voy a reservar y ya me voy a poner a hacer las tostadas de pan. Bueno, entonces ahora vamos a tajar el pan y lo vamos a bañar con la mezcla que teníamos de huevo, queso parmesano, sal, pimienta y el chorrito de leche. Hacemos unas tajadas un poco gruesas. Rápidamente la pasamos y nos la llevamos para el sartén. Las giramos con cuidado. Vamos entonces alistando el queso mozzarella para ponérselo encima las tostadas y que se funda con el calor. Giramos una vez más antes de poner el queso. Y listo, esto ya va estando listo. Cuando el queso esté un poquito fundido ya la retiramos para emplatar. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner el aguacate encima de nuestras tostadas. Nos ayudamos de nuevo con el tenedor y ponemos el aguacate. Ahora vamos a poner los champiñones. Y vamos a decorar con estos pequeños cuadritos de tomate. Y yo con la cascarita del tomate que retiré con el pelapapas voy a hacer una florecita que ustedes también la pueden hacer. Es solamente enrollar de nuevo la cascarita. Y lo vamos a poner a manera de decoración. Miren entonces cómo nos quedaron de bonitas, deliciosas y llenas de sabor estas tostadas que seguramente van a descrestar a todas sus familias. Entonces espero que nos cuenten cómo les quedaron y que nos den más ideas para preparar en este programa. Ya mismo les digo cómo me quedaron estas tostadas. Muy ricas, deliciosas, recomendadas. ¡Gracias!